¡Un huevo! ¡El rey quiere un huevo! ¿Lo quiere? Quizás tengamos un problema con eso. Estas gallinas no están poniendo huevos. ¿Qué? ¿Por qué no? Las gallinas se quedaron sin comida. Han picoteado todas las plantas. Ahora solo queda lodo. Sí. Si quieren tener un lindo jardín de flores, no críen gallinas. ¡Miren! ¡Queda una pequeña flor! Las flores pequeñas son sus favoritas. ¡Oye! ¡Tu gallina traviesa! ¿Qué tal si hubiese otro lugar donde pudieran vivir? ¡Oh! Mi papi dijo que le gustaría tener gallinas en el pequeño castillo. Sí. Él más o menos dijo eso. Es cierto. El rey dijo, quiero mi propia gallina. Es la solución perfecta. Mudaremos a las gallinas al pequeño castillo. Muy bien. Todos mudaremos a las gallinas al oeste. ¡Vaqueros, prepárense! ¡Yi-ho! ¿Vaqueros? Ustedes van a mudar a las gallinas. ¿No deberían llamarse gallineros? Eh, vaqueros suenan mejor. ¿Puedo ser una vaquera? Por supuesto, Holly. Aquí está tu sombrero. ¡Carretas en camino! ¡Hija! ¡Yaku! ¡Yahi! ¿Quién dije yo, Jay? No sabía que mudar gallinas fuera tan ruidoso. A las gallinas les gusta el ruido, pero tenemos que tener cuidado de no hacer ruidos fuertes repentinos. No queremos una estampida. ¿Ruidos fuertes repentinos? Algo como ¡Bam! 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 ¡Ah ya! ¿Por acá, por acá? ¿Be without blueprinting, Murray? ¡Oh, qué está pasando! ¿Por qué estamos flotando? No hay fuerza de gravedad en el espacio. Nada nos atrae al suelo. Lo siento. Olvide encender el motor gravitatorio de la nave. ¡Oh! ¡Vean todas esas bellas luces brillantes! Contemplen la fabulosa ciencia de una raza extraterrestre ¿Dónde está el baño? Nosotros no vamos al baño ¡Es increíble! Son tan avanzados que ya no necesitan ir al baño ¿No tiene baño? ¿Qué pasa si queremos ir? Debiste hacerlo antes de despegar Tal vez haya baños en la playa ¿Hay playas en el planeta Bong? El planeta Bong es todo playas ¡Vaya! ¿Todo playas? Sí, es muy caluroso y soleado ¿Alguien quiere comer algo? Sí, por favor Esta máquina puede hacer cualquier comida o bebida que quieran ¿Puede hacer jugo de naranja? ¡Sí! ¡Delicioso! ¿Puede hacer un sándwich de jalea, mantequilla de maní y banana? ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Puede hacer gelatina? ¡No! ¡Puede hacer cualquier cosa del universo! Pero no gelatina Y es una lástima Porque me gusta la gelatina ¿Gelatina? Yo puedo hacer gelatina ¡Nana! ¿Qué? Un poco de gelatina nunca le ha hecho daño a nadie Gelatina mágica, por favor Es muy poco Yo quiero mucha gelatina Está bien Gelatina mágica, más, más, más ¡Un volcán de gelatina! El gran líder del planeta Pong está aquí para asistir a esta reunión especial con ustedes ¡Hola! Es muy pequeño Sí, en el planeta Pong, empequeñecemos al envejecer ¡Hola! ¿Quién dijo eso? Está allá abajo, papi ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Vengan todos a saludar El gran líder es muy anciano Es un fantástico honor para ustedes conocerlo ¡Salúdalo, Gastón! ¡Hola! ¡Gastón se comió al gran líder! ¡No te lo comas, Gastón! ¡Escupe al gran líder ahora! Lo siento mucho No está bien entrenado Eh, bien Como nuestros invitados especiales Les daremos la bienvenida con una canción ¡Pero qué horribles ruidos! ¿Cuándo comenzarán a tocar la canción? Este es nuestro himno nacional Y debo decir que es muy hermoso Sairos, ¿por qué viven bajo tierra? Antes, el planeta Pong estaba cubierto de plantas Todo era verde y hermoso Y todos éramos felices Pero entonces el planeta comenzó a morir Se volvió demasiado caliente para vivir en la superficie Así que nos mudamos al subsuelo ¿Todos viven en el subsuelo? Sí, hasta los animales ¿Animales? ¡Ah! ¡Un monstruo alienígena! No se preocupen Es solo un Flovergorgel Fu-Uts-Plug Es una mascota El Flovergorgel Fu-Uts-Plug Es tan tierno Pero no tengo una moneda Tú las hiciste desaparecer todas Oh, sin una moneda no podemos hacer dinero Yo tengo un botón Quizá eso funcione Igual que las palomitas de maíz Oh, está lleno de botones Nana, ¿se pueden comprar cosas con botones? Señor Duende, ¿estaría bien si le pagamos con botones? Ah, no ¿El cofre mágico de dinero se rompió? Sí, Su Majestad Por algún motivo solo está haciendo botones Y tenemos que pagarle al Señor Duende No te preocupes, Holly Yo arreglo esto Me da vergüenza decir esto Pero lo que pasa es que Hoy estamos un poco cortos de dinero No hay razón para avergonzarse, Su Majestad Ninguna razón Lo siento y todo eso No, 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 por favor, olvídese de eso Está bien Cuando consiga algo de dinero, me lo dejas saber Y yo traigo la comida de inmediato Adiós Oh, adiós Tengo buenas noticias y malas noticias ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que No hay buenas noticias El Señor Duende se llevó el desayuno Y todo porque no tenemos ese dichoso dinero ¿Para qué es el dinero? Realmente no estoy segura, Holly Pero a los duendes les gusta ¿No pudiste arreglar el cofre mágico de dinero, papá? No está roto Solo tenemos que echarle una moneda de oro ¿Quién tiene una? Ese es el problema, querido Nadie tiene una Entonces, ¿cómo conseguimos una moneda de oro? A mi papá le pagan por su trabajo con monedas de oro ¿De veras? ¿Podrías hacer algún trabajo, papá Y conseguir una moneda de oro? Supongo que podría ser el intento ¿Qué tipo de trabajo conseguirás? No estoy seguro Debo ser bueno para muchas cosas Soy el rey ¿Duendes al rescate? Hola, habla Nana Ciruela Estamos atrapados cerca del lago ¿Están atrapados? Esperen Llegaremos enseguida ¡Duendes al rescate en camino! ¿Cuál es el problema? Mis piernas están cansadas ¿Podrían llevarme a casa? ¿Qué? Nana Ciruela El servicio de duendes al rescate es solo para emergencias Pero ya están aquí ¿Pueden llevarme o no? Esto sí que es viajar Té, galletas y una gran vista Papá, ¿me dejas pilotarlo? No, Ben No eres un adulto No es justo Solo los adultos se divierten Queremos rescatar personas Pues tendrán que esperar hasta que crezcan ¡Oh! Gracias, duendes al rescate Y no vuelvas a desperdiciar nuestro tiempo ¡Claro! El viejo duende sabio tiene razón, Nana Ciruela Duendes al rescate es solo para emergencias reales Oh, está bien ¡Genial! ¡Fueron rescatados por duendes al rescate! ¿Desearía que pudiéramos rescatar personas también? ¡Sí! Pero los tontos de los adultos no nos dejan ¡Oh! ¿Duendes al rescate? Oh, menos mal Necesitamos su ayuda, duendes al rescate ¿Cuál es el problema? Una enorme vaca está atrapada entre los arbustos Llegaremos enseguida Llamando a todas las unidades ¡Vaca atrapada en arbustos! ¡Entendido! Hoy aprenderemos sobre las maravillosas cosas de la naturaleza Como pelusa, nuestro hámster ¿Quién sabe qué tipo de animal es pelusa? ¿Un hámster? Sí, pero ¿qué tipo de animal es un hámster? Oh, es un mamífero ¿Es un mamífero? Sí, bien hecho, Lucy Su nombre científico es Mesocrisetus auratus Su nombre científico es Mesocrisetus auratus ¡Cielo santo! Creo que nos quedaremos con solo pelusa ¡Oh, no! Gastón olió las bananas ¡Le gustan las bananas! ¡Gastón! ¡Ven, chico! ¡Para! ¡Regresa! La naturaleza nos rodea Como este pequeño y hermoso insecto ¿Alguien sabe cómo se llama? Es Gastón y es un chico ¡Muy graciosa, Lucy! ¿Es un escarabajo? Sí, es un escarabajo moteado ¿Y qué es lo que come? A Gastón le gustan los pasteles Y los espaguetis a la boloñesa ¿Pasteles y espaguetis a la boloñesa? No, los escarabajos comen cosas como pulgones Mantengamos al escarabajo en este frasco ¡Oh, no! Gastón está atrapado Lo dejaremos salir luego Espero que Gastón esté bien No te preocupes Yo lo sacaré del frasco ¡Pero te verán! Está bien, Ben Tendré mucho cuidado Maestra Cookie Hay un hada caminando por mi pupitre ¿Un hada? Vamos a ver ¡Nana! Allá viene la maestra ¡Finge ser un juguete! Oh, sí Soy un juguete Oh, una pequeña hada madrina ¿De quién es este juguete? Oh, es mío ¿Recuerdas cuál es nuestra regla? ¡No me da de juguetes a casa! Así es Pondré la muñeca en mi gaveta Y la tendrás de vuelta al final de la lección ¿Está bien? Sí, maestra Cookie ¡Ah! El huevo de dragón se está abriendo Mi papá dice que los matadragones son animales muy peligrosos Y lanzan fuego Oh, tengo miedo ¡Vámonos! ¡Oh! Es muy lindo Hola Oh, es tan dulce Gastón, sea amable con el bebé dragón Mariquita mala ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué tal? Abrazos No, debería llamarse Colmillo Eso, Colmillo A mí me gusta Conejito ¡Garra de fuego! ¿Qué tal, David? El dragón David ¡Sí! David, ese es tu nuevo nombre David tiene grandes garras Eso muestra que crecerá mucho más ¿Qué quieres, Gastón? Oh, está bien Busca esa rama ¡Guau! De veras, eres listo, David ¿Quiere que le hagan cosquillas en la pancita? ¡Oh! ¡Qué lindo! David es la mejor mascota del mundo entero ¿Dónde se fue, Gastón? Oh, no lo sé Oh, bueno, no importa Tenemos a David Princesa Holly ¡Hora de ir a casa! Oh, me tengo que ir ahora ¡Adiós! Margarita, amabola, transformenme inmediatamente Muñeca, nana, aliméntame, por favor Sí, creo que sí podemos hacer una copia de ella Vengan conmigo Si presiono tu barriguita, ¿cantarías una canción? Ni se te ocurra presionar mi barriguita Muñeca, nana, es muy divertida Sí, eres divertida Sí, lo eres Dime, ¿cómo vas a copiarme? Usaremos esta máquina copiadora Así es como funciona Si tomamos esta pelota de tenis y la colocamos ahí Una copia exacta Ahora, la muñeca nana Pensándolo bien, creo que he cambiado de parecer ¿Me puedes soltar, por favor? No me siento preparada para hacer esto hoy Gracias Gracias a usted, nana Ya lo hiciste ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sí, su majestad No, su majestad Lo que sea Eso no habla como yo Sí se parece un poco, nana Muñeca, nana Es una copia perfecta Sí, y ahora que copiamos a nana Podremos hacer todas las que queramos Espera Nos quedaremos con una sola Solo para mantener a las gemelas felices Yo estoy de acuerdo Una nana ciruela es más que suficiente Bien Ahora, ¿alguien puede devolverme a la normalidad? De acuerdo, nana Así está mejor Ahora podré continuar con mi trabajo Mi muñeca Mi muñeca Mi muñeca Mi muñeca Etiqueta Ah, qué extraño Esta estatua también tiene etiqueta Y esta Esta planta tiene un precio puesto 4,99 Está muy bien Algo muy extraño está pasando aquí Sí Algún loco ha ido por la selva Etiquetando todo ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Eso no es lluvia! ¡Es un gigante rociándonos con una regadera! Esta no es la selva Es una tienda de jardinería Gastón nos trajo al lugar equivocado El pobre Barbarroja está a kilómetros de distancia en la verdadera selva ¡Oh! Y estamos atrapados en una tienda de jardinería ¿Hola? Hola ¿Ya están llegando? Eh, estamos un poco lejos de la selva ¿Ah, sí? ¿Dónde? En este momento nos encontramos en una tienda de jardinería en una maceta de flores ¿Flores? ¡Oh, sí! Puedo verlos ¿Qué? Estoy adentro Miren a través de las puertas ¡Hola! Pero habías dicho que irías a la selva Estoy aquí ¡Es una selva! ¡Vengan a ver! ¡Ay, esto es absurdo! Bueno Supongo que de todos modos debemos rescatarlo ¡Oh! ¡Una de las estrellas se está moviendo! Quizás es una estrella fugaz ¡Oh! Yo también lo puedo ver ¡Oh! ¡Va a estrellarse en la Tierra! ¡Vaya! ¡Eso sonó cerca! Vamos a dar un vistazo Aquí es donde cayó la estrella fugaz ¡Ha hecho un enorme hoyo! ¡Increíble! ¡Miren todo el humo! Debe estar muy caliente Vamos a bajar para verla mejor No Tendremos que regresar mañana cuando se haya enfriado ¡Es de día! ¡Holi! ¡Desayuno! No hay tiempo, papá Una estrella fugaz cayó en la pradera anoche ¡Es de día! Ben, ¿quieres comerte tu desayuno? ¡Después, mamá! ¡Me voy a ver una estrella fugaz! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Vaya! ¿Qué hizo ese hoyo? ¡Una estrella fugaz! ¡Ayó del cielo! ¡Excelente! ¿Y cómo se supone que luce esa estrella fugaz? Estamos a punto de descubrirlo, Su Majestad ¡Bajen la pinza! ¡Tiene ventanas! ¿Es una nave espacial? Es un plantillo volador ¡Oh, se está abriendo! No se asusten aún Pero podría ser una invasión alienígena ¡Bliplup! ¡Ah! ¡Invasión alienígena! ¡Invasión alienígena! ¡Por favor! ¡Todos entren en pánico! ¡Bliplup! ¡Bliplup! ¡Gastón! ¡El fiel Gastón! ¡Mi mejor amigo! ¡Ayuda, Gastón! ¡Estamos atrapados! ¡Gastón! ¡Corre y busca a Nana Ciruela! ¡Listo! ¡Todo limpio y bonito otra vez! ¡No, Gastón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué dices? ¿Ven Holly, el rey y la reina Cardo y el señor y la señora duende que están atrapados en una vieja mina? ¡No hay tiempo que perder! ¡Muéstrame el camino, Gastón! ¡Muéstrame el camino, Gastón! ¡Muéstrame el camino, Gastón! ¡Hola! ¡Nana Ciruela! ¡Gracias al cielo estás aquí! ¡Estamos atrapados! ¡Esperen! ¡Usaré magia para abrir la puerta! ¡Oh! ¡No está funcionando! ¡No! ¡Porque la puerta está sellada por magia enana! ¡Tienes que responder una pregunta! ¡¿Qué pregunta?! ¡Un avión está viajando a 180 kilómetros por horas! ¿Qué tan fuerte tiene que ser el viento para reducir su velocidad en un 15%? ¡Esas son tonterías! ¡Nana! ¡Conjura una pala y sácanos de aquí! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Esto tomará años! ¡Yo sé! ¡Gastón puede sacarnos de aquí! ¡Sí! ¡Gastón es brillante cavando! ¡Gastón, viejo amigo! ¡Sácanos de aquí! ¡Ah! ¡Él quiere que digas por favor! ¡Ah! ¡Por favor, Gastón! ¡Sí! ¡Gastón al rescate! ¡Gracias, Gastón! ¡Gastón al rescate! ¡Gastón al rescate! ¡Gastón al rescate! ¿Habré visto ventanitas en los hongos? ¡Está bien! ¡Acérquense, niños! ¡Sí, señorita Cookie! ¡Aquí tienen unos hongos! ¡Marquen los hongos en sus listas! ¡Hongos! ¡Señorita Cookie! ¿Acaso los hongos tienen ventanitas? ¡Ehm, no! ¡Oh, cielo! ¡No sé! ¡Por poco nos ven! Sí, pero creo que logramos escondernos a tiempo. Lo siguiente en la lista es un roble. Vamos a encontrar uno. ¡Oh, no! ¡Van camino al gran árbol de los duendes! ¡Tenemos que llegar allá primero! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Vienen para acá! ¡Vienen! ¡Ah, gigantes! ¡Gigantes! ¡A meterse todos en el árbol! ¡Aquí vienen! ¡Cierra las persianas! Muy bien. Parece un árbol normal. ¡Oh, mira! ¡Una persona pequeña! Aquí lo tenemos. El roble se distingue por la forma de las hojas. ¿Hay gente pequeña viviendo dentro de los robles? ¿Qué? Por supuesto que no. Marquen todos roble en sus listas. ¡Role! ¡Fiu! ¡Por poco! Dímelo a mí. Correcto. Lo siguiente en la lista es insectos. Por aquí, niños. ¡Oh, oh! ¡Van derecho al pequeño castillo! ¡Tenemos que llegar allá primero! ¡Espérenme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vienen gigantes! ¿Gigantes? ¡Rápido! ¡Cierren las persianas! Muy bien. ¡Vaya! Ha sido algo ultra secreto hasta ahora. La llamo la Varita Sabia 3000. Ni yo sabía que existía. Cielos, gracias, duende sabio. Es tan bonita. Eres mi mejor amiga. ¡Oh! Y habla. Te amo. Increíble. ¡Asombroso. Y eso no es todo. Esta varita tiene una característica muy especial que ninguna otra varita tiene. ¡Qué característica especial! ¡Oh! Muy pronto lo van a saber. Tengo que decir que no hay mejor varita que esta. ¿Qué quiso decir con eso? Nunca se sabe. Siempre pierdo el interés cuando va por la mitad. Estoy ansiosa por hacer algo de magia con mi Varita Sabia 3000. Bueno, tendrás que esperar hasta mañana porque es casi hora de irse a dormir. ¡Oh! Adiós, Holly. Adiós, Ben. Adiós, Gastón. Nos vemos mañana. Buenos días, papá. Buenos días, Holly. Eres mi mejor amiga. ¡Oh! Una varita nueva. ¿Qué tal es? Es asombrosa. Te amo. Buenas noticias, Princesa Holly. Varita está mejor. El doctor de varitas tenía razón. Solo necesitaba un poco de reposo. ¡Oh! ¡Qué bueno! Así que le puedes devolver la vara nueva al Duende Sabio si quieres. Ahm, creo que quizá me la quede por un tiempo. Ni siquiera he tratado de hacer magia con ella aún. Oh. Entonces, ¿qué haremos con esta? Ahm, ya no la necesito. ¿Puedes ponerla con mis juguetes de bebé? Está bien. Oh, bueno. Ahí vas. Holly tiene una nueva varita ahora. Gracias, chico duende. ¡Ah! ¡Súper duende! Tenemos que encontrar el escondite secreto de Fresa y decirle que detenga la nieve. ¡Ah! Todo el pequeño reino está súper helado. ¡Hasta aquí adentro! Sí. Mi trasero se está enfriando por sentarme en el trono de hielo. ¿No podría ser tal vez la reina del sol? Ya es demasiado tarde. Yo soy Fresa, la reina del hielo. ¡Ah! El escondite de Fresa debe estar por aquí en algún lado. Necesitamos fijarnos en un lugar donde una supervillana reina del hielo querría vivir. ¿Cómo ese? ¡Vaya! Un gigantesco palacio de hielo. Esto está mejor que la duende cueva de cualquier manera. No, no lo es. Es demasiado grande. ¡Guajajaja! No tan rápido, Fresa, reina del hielo. ¿Qué te trae aquí, chico duende? ¡Súper duende! ¡Hemos venido a detenerte! ¡Pero no pueden detenerme! ¡Soy la reina del hielo! ¡Eso está frío! ¡Fresa! Los adultos están un poco molestos con toda esa nieve helada. Uy, ¿lo están? ¡Sí! ¿Estamos en problemas? No creo que estemos en problemas. Siempre y cuando el juego termine. Muy bien. ¿Yo gano? ¡No! ¡Los buenos ganan! ¡Eso no es justo! ¡Están atrapados en el hielo! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ustedes ganan! ¡Hurra! Finalmente me puedo deshacer del trono de hielo. ¡Mi trasero está helado! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¡Salió el sol! Aquí tienen una silla de madera que hice. Parece sorpresivamente como una silla cualquiera. Sí, pero luego me pregunté por qué una silla debe tener patas y no poder caminar. ¡Ven, chico! ¡Puede caminar! Por supuesto que sí. ¡Oh! ¿No le gusta que se sienten en ella? No. Ese es el problema con sillas que caminan. Y también he estado trabajando un poco de jardinería. ¿Jardinería? Eso me parece relativamente seguro. Y entonces me pregunté, ¿por qué un tulipán debe tener hojas? ¿Por qué no manos? ¿O hasta pies? Y le di un cerebro. Maestro. Y una voz. Maestro. ¿Cómo te parece que va a mi jardín, Cedric? Esto no es jardinería. Esto es una abominación. Papi, ¿qué es una abominación? Ese tulipán. A mí me gustan mis pasatiempos. ¡Ranas! Me pregunté, ¿por qué una rana debe tener solo dos ojos? ¿Por qué no diez o veintitrés? ¡Oh, ya basta, cariño! A ellos no les interesa tus tontos pasatiempos. Sí, me estoy sobrepasando. Es tu fiesta, querida. Y he preparado una fantástica sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No quiero ni pensar. ¡A lo alto de la torre! A la abuela Cardo le encanta ver las estrellas. Oh, sí. Las estrellas son muy bonitas. Así que me pregunté, ¿por qué tenemos que ver las estrellas desde aquí abajo? ¿Por qué no allá arriba en el cielo? ¡Vaya! La torre se ha convertido en un cohete.